¿Qué tal Juan Amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, transmitiendo desde Querétaro, desde el octavo Encuentro Nacional de Coleccionistas de Autos a Escala de Querétaro. Estas personas que ustedes ven aquí no son nada más ni nada menos que los organizadores de este evento. Ocho, ocho veces, o sea, no les bastó con una. ¿Cómo están todos? Primero, vamos, ¿de aquí cómo estás? Muy bien y pues gracias por acompañarnos también. No, al contrario. ¿Tú qué tal, cómo andas? Perfecto, aquí, agradecido por que nos acompañen y bienvenidos. Es un honor, el calor está riquísimo. ¿Tú qué tal, cómo andas? ¿Qué tal? Mira, mi nombre es Kike Mori, un gusto que estén aquí. No, gracias por invitarnos, ¿verdad? Luego acá, bueno, ya viejo conocido, ¿no? Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a saber, Waldo. ¿Lo acá? ¿Qué tal, Juanma? Soy Spacar y pues un gustazo aquí nuevamente. Hola, gracias, buena tarde, Eduardo García para servirles. Igual, muchas gracias por estar haciendo esto. No, gracias, estoy diciendo. Gracias igualmente, yo soy Ion Muñoz y gracias por acompañarnos. Guau, bueno, a ver, platíquenme. Ocho veces, o sea, no una, no dos. La pregunta más bien es como, ¿por qué se aferran? O sea, ¿cuál es la sensación? Empezaron, yo recuerdo la primera vez que venimos, era como el segundo, el primero o el segundo, no recuerdo. Era bien poquita gente, no era ni la mitad del lugar. Ahorita esto está atascado. ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo han logrado crecer tanto para hacer esto? Con la voluntad de todos. Esto es un hobby muy bonito. La realidad es que nosotros empezamos hace 10 años, tardamos dos años en afianzar todo lo que queríamos. Y la realidad es que hemos logrado esto. Entonces, por eso lo hacemos, porque cada vez vamos creciendo, el hobby se va afianzando en los niños. Esto es algo lúdico para ellos. Tienen, de alguna forma, ordenan sus carros, los limpian, tienen buena memoria para ver cuáles son los que les faltan, cuáles están saliendo. Y es algo que es muy bonito. A final del día hay mucha gente que, siendo adultos, seguimos coleccionando. Yo creo que el motor principal es la familia. Bueno, a lo mejor, no tanto nada más la familia de uno, sino la familia de la gente que viene. Algo que me llama mucho la atención es, cuando venimos la primera vez había gente del Distrito Federal, había venido alguien de Monterrey, creo uno, y uno de Guadalajara, y los demás eran locales. Ahora veo que hay de muchísimos lados más, y viene más gente de esos mismos lugares. La red, ¿cómo ha crecido en estos años? Bueno, ha crecido a base del esfuerzo de cada uno de mis compañeros. Yo siento que, de la misma manera, cada quien aportamos. Y a pesar de todo, pues bueno, ahí estamos. Las redes sociales hoy en día han ayudado mucho, la verdad. Yo creo que es el primer motor, publicidad, hoy en día. Entonces, pues la verdad, estamos muy contentos, muy felices. Oye, ahora, esto es temático. Bueno, creo que es temático, porque trajeron un vehículo impresionante, que es una réplica casi exacta del Batimóvil original de la serie de los años 70's, y la trajeron aquí. Entonces, veo que hicieron toda esta parte. ¿Cómo se les ocurre hacer esto? ¿O cómo es que llegan ustedes a decidir qué es lo que van a hacer en un determinado año? Pues mira, es un tema que salió de la nada, platicando en una reunión. Dijimos, ¿qué traemos? Y aquí el compañero Waldowski dijo, exóticos. Dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Y nos ha costado trabajo, pero ahí va, ¿eh? O sea, como buen mexicano al calor de la borrachera, ¿no? De un café, de un café. O sea, estaban tomando un café. Eso lo haría yo, familiar. Somos coleccionistas. Como si ser coleccionista te evitara esas cosas. ¿Cuál es entonces el proceso creativo? Un día se juntan y dicen, a ver, vamos a hacer esto, va a ser de coches exóticos. La vez pasada fue como de películas, ahora es exóticos. ¿Cuál es el proceso a seguir para conseguir a toda esta gente? Porque ese carro no me lo encuentro en la calle todos los días. O sea, ¿cómo llegan a eso? No, realmente, mira, se ha hecho un grupo bien, bien bonito. O sea, hemos afianzado y hemos estado haciendo cimientos dentro del club. Muy padres. Como tú ya lo bien mencionas, ocho años no son fáciles. Son ocho años de estar trabajando y los que estamos aquí son los que han ido aguantando. Unos somos nuevos, otros ya no son tan nuevos, en el club, por supuesto. Pero realmente, este, ¿verdad? Nos sacó sangre así, sin querer. Claro, pero realmente, mira, lo padre es que curiosamente estamos empezando a trabajar como relojitos. Cada uno empieza a agarrar su chamba y la verdad, el que se ha afletado cañón todo lo que es el piso, aquí ahorita es Quique Mon. O sea, tiene poquito, pero lo entró con todo, con todo, con todo. Nosotros, pues obviamente, en el conocimiento de mesas, contactos y todo. Pero te digo, realmente, cada labor de cada uno, igual, de Lalo, de Braulio, de Yeyo, igual, Waldo. O sea, Joel, por supuesto, pues ahora sí que Joel fue el iniciador del club, ¿no? O sea, de los que estamos ahorita, él es el iniciador, básicamente. Y todos hemos trabajado en conjunto para esto, para el día de hoy disfrutarlo. Estar aquí en reunión, en familia. Tú mismo lo has dicho, cuando vienes, no me vas a dejar mentir, se disfruta. Vienes y ves cosas nuevas. O sea, nunca, nunca, nunca dejas de aprender. Hay cosas impresionantes y lo que es más, más interesante es que ganas amigos. O sea, no sabes, igual que a dos cuadras de tu casa un cuate coleccionaba y aquí empiezas a platicar. Ah, yo vivo, espalda. Ah, no manches, somos vecinos. Y esto une gente, une gente, familias. Es algo bien, bien interesante y súper padre, Juan. No, la verdad es que sí. Y como lo dices, siempre lo hemos dicho, venimos aquí y el ambiente es familiar 100%. De entrada, o sea, es un lugar seguro, es un lugar además de gobierno, o sea, que no es como que, ah, voy a entrar a tomar, mucho menos. Eso está muy padre. Y me encanta ver niños pequeñitos, o sea, niños, bebés con sus papás y demás. Esto está creciendo demasiado, o sea, es una realidad, está creciendo muchísimo y muy rápido. En algún momento esto les va a quedar chico. O sea, en algún momento yo voy a entrar y voy a ver a Ben Diesel dando autógrafos ahí en medio, o sea, y ya no va a haber lugar. ¿Cuál es el proyecto? O sea, ¿hasta dónde quieren aventar la canica? Porque esto es difícil. No, pues adelante, Juan. La realidad es que hasta donde nos aguanten, o sea... Hasta donde mi mujer me deje, porque... Bueno, eso es aparte. Sí, por supuesto. No, no, la realidad es que la misma gente nos pide más variedades, más cosas. Los temas se concesan entre todos, pero buscamos temas interesantes. El anual pasado fue de vehículos de trabajo, de servicio. Entonces, manejamos... Entonces, nos abocamos a conseguir todo ese tipo de vehículos para que la gente conozca de qué se trata, ¿no? Ahora son exóticos, entonces tratamos de traer vehículos de ese tipo. El siguiente, pues, será sorpresa, pero ya tenemos algunos temas que podemos estar manejando, ¿no? Entonces, la realidad es esa. Y es totalmente familiar. Aquí el punto es este. El año pasado consiguieron uno de los vehículos de policía, de los autos de policía que salían en una de las películas de Cantinflas, que fue el patrullero 777. Hoy trajeron una réplica del batimóvil, pero también trajeron otros carros que... Guau, o sea, si eso va a estar... O sea, la cuesta que están subiendo ustedes está muy empinada, o sea... Yo no sé qué van a traer al rato un tanque de la Segunda Guerra Mundial, pero tú vas a ver qué vas a traer, o sea... No, no adivines, no adivines, no adivines. Ya quemaste el cartucho. No, no, no. Son otras cosas. No, bueno, la verdad es que por parte del equipo, bueno, nos encanta, de verdad, nos encanta venir para acá porque conocemos gente, aquí conocimos coleccionistas increíbles. Y luego no nos creen, pero aquí conocimos gente que fabricaba, bueno, no fabricaba, armaba carritos de este tamaño y los pintaba, ¿no? Y era un señor que ni siquiera estaba exponiendo, él vino a ver. Y entonces aquí pudimos conocer a gente así, bueno, infinidad a todos ustedes, ¿no? Sin llegar a más lejos. Pero, bueno, el punto ahora es, inviten a la gente a que venga. ¿Hasta cuándo terminan? ¿A qué hora terminan? Ok, perfecto. El evento termina el día de mañana, mañana 15, domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. Esa es la duración del evento. Bueno, hoy ya pudieron ver unos en vivos que estaban desde la mañana y empezaron a las 11, terminan hoy a las 6 en un rato más. ¿Mañana empiezan a las 11 de la mañana igual? 10 de la mañana. Ok. 10 de la mañana, entrada libre. Entrada libre. Esa es una de las grandes ventajas. O sea, nosotros tratamos de que esto crezca en base a que la gente no gaste en venir al evento, ¿no? Entonces, todos buscamos de alguna manera algunos patrocinios, algunas cosas para que la gente pueda disfrutarlo y no tenga que tener ningún gasto. Esto es para nosotros un gusto y es un hobby en donde todos lo debemos de disfrutar. Así es que estamos para eso. No, pues increíble. Yo quiero felicitar a todo el equipo, de verdad. Esto es maravilloso. Muchas gracias por invitarnos a venir porque también eso a nosotros nos nutre un montón. En cuestión particular, y yo lo digo, yo aprendí de autos a escala aquí, en este evento. Porque yo cuando vine la primera vez, yo, son Hot Wheels, ¿no? No, espérate, este es un Matchbox, chavo, ¿no? Pero es un carrito, no son carritos. O sea, son automóviles a escala. O sea, yo aprendí con ustedes y muchas gracias por eso. También, pues esperamos con ansia el día de mañana primero, que es lo primero que tenemos mañana. Y luego, pues a ver qué es lo que viene el año que entra, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Y si les parece bien, vamos a darle una vuelta para que la gente vea qué es lo que hay. Y se anima a venir mañana para que estén con ustedes. Lo que has visto hoy no es nada. Espérate el día de mañana. Ahí está. Lo que van a ver hoy no es nada. Así es que vamos a darle una vuelta. Muchas gracias, chicos. Vamos a darle. Y, pues a ustedes ya se habrán dado cuenta de que el sol está, pero lo más rico que se puede estar. Gracias. Está buenísimo. Entonces, vamos a empezar a dar el recorrido empezando desde aquí. Entonces, vénganse para acá. Vámonos. Entonces, esto que está acá, ustedes ya sabrán que es el Batimóvil de la serie de televisión. Es una réplica. Lo cual, me voy a poder acercar. No sé por dónde puedo acercarme, pero vamos a brincarnos la línea de seguridad. A ver, chicos, espérame. No, amigo, ya me brinqué yo. Dice Checo, no, ya no te importó. Bueno, voy a abrir la puerta nada más para que Checo se pueda acercar un poquito a que vean el interior de este Batimóvil, que sí está bastante, está bastante padre porque tiene dos cosas. La primera es que es una réplica muy parecida a la que estaba en la serie de televisión, pero además tiene en la parte de adentro ya algunos aditamentos más nuevos, como es el estéreo de pantalla. Por acá tiene una caja de CDs, etcétera, que bueno, le han ido dando como ese extra plus a la parte interior del vehículo. Pero este vehículo en algún momento lo vimos y no lo han visto, tienen que verlo en los videos que tenemos de juegos y juguetes para ustedes. Es un vehículo que está hecho en siete años. Se tardaron siete años en hacer este carrito, consiguiendo la pintura que tiene que hacer del color, consiguiendo que las piezas sean del mismo tamaño, de la misma forma. Esto está impresionante. Aquí empieza, me voy a salir, porque estamos en una zona, perdóname, en una zona restringida. Y vamos a darle por acá a mi amigo Checo, vente. Ah, porque además anda Checo en la cámara hoy, anda, este, haciéndonos el favor de hacer llegar la señal a todos ustedes. Luego vamos a empezar, obviamente es un evento de autos escala, en donde van a encontrar autos escala. Pero también hay cómics, van a poder ver por acá, hay muchos Hot Wheels, hay muchas marcas, no nada más hay Hot Wheels, les decía hace rato, hay de muchos. Hay autos coleccionables, hay piezas sueltas que también se pueden comprar y demás. Pero también algo que me llamó mucho la atención es que por primera vez trajeron juegos de mesa, están del otro lado. Pero allá van a poder ustedes ver que hay juegos de mesa, inclusive trajeron una mesa para jugar, que vamos a tratar de dar la vuelta. Si no la vemos ahorita, la vemos mañana porque tenemos que seguir en el sentido, pero la vamos a ver. También hay cómics y pudieron traer a una persona que se dedica, es como ilustrador o dibujante. Que ahorita vamos a preguntarle, porque lo agarramos comiendo así, no nos importó, se está comiendo ahorita, es cuando. ¿Cómo te llamas? Matrino. ¿Cómo? Muy bien. ¿Ella viene contigo? ¿Los dos? Ok, le preguntamos a ella. ¿Cómo se llama él? Matrino. Ok, Matrino. Matrino está comiendo, pero él es ilustrador, es dibujante, es caricaturista, es como nosotros todólogos. ¿Qué es él? Es todólogo. Muy bien. Sí. ¿Qué haces? Se va a preguntar, ya creo que ya se comió el bocado. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Bueno, aquí somos un grupo de compañeros, cada uno hace escultura, uno hace ilustración, dibujo, yo me dedico al arte y en conjunto armamos un estudio que se llama Unbox, y es lo que andamos haciendo aquí. ¿Ustedes son de Querétaro? Así es, correcto. Llevamos apenas dos meses empezando a promoverle su trabajo a nivel estatal, porque hemos estado afuera, pero no hemos hecho nada aquí, entonces pensamos que ya es momento de empezar a dar a conocer el trabajo. Ok, estas piezas que están aquí, ¿están de alguna forma tocadas por ustedes? Ya sea pintadas por ustedes o esculpidas por ustedes. Están oportunizadas, como les decían por ahí, hay gente que nos da algún personaje y nosotros le metemos, agregamos, mejoramos la pintura, etc., lo que quieran hacerle. Ok, está maravilloso. ¿En dónde los pueden encontrar? ¿En Facebook? ¿Tienen algún Facebook? Así es, Unbox MX, ahí nos pueden encontrar. Maravilloso, muchísimas gracias. ¿Lo puedo voltear o lo puedes voltear? Lo que está dibujando. Debe ser padre poder tener ganas de dibujar un día a Deadpool y decir, sí, sí lo sé dibujar, lo puedo dibujar. No, maravilloso, muchísimas gracias. Vamos a darle por acá, acá también están ilustrando, están haciendo un dibujo de... ¿No es el Rayo McQueen o si es el Rayo McQueen? ¿Quién es? Es el carrito que está aquí enfrente, el Civic. Ah, ok, pero lo personalizaste. Sí, hacerlo tipo Cars, para un cliente, me imagino que es el dueño del carro. Ok, ahí también está el Batimóvil, también hecho como un personaje de Cars. El evento, trajimos el Batimóvil y trajimos un carro del Charger que usaron en la película, que es el de nieve. Ya, y luego acá está, este, de Coco, está Miguel tocando su guitarra y de los Guardianes de la Galaxia. Sí, bueno, aquí también tenemos una Ania, pero... Este, pues sí, esto es lo que nosotros ofrecemos, un poquillo de covers y pues nuestro trabajo personal, bueno. Ya directamente lo que ustedes bocetan. Ajá, sí, ya nuestro propio trabajo y ya, de cierta manera esto es como para financiar un poquito nuestro trabajo, porque luego hay veces que, como no nos dedicamos a esto, bueno, yo en mi caso no me dedico de lleno, pues estos pequeños covers que hago me ayudan para poder, materiales y cosas así. ¿Y cuál es tu nombre? Fermín García. Muchas gracias, Fermín, está bien padre lo que haces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos están visitando. ¿Estás ahí en Unbox? Estamos parte del mismo grupo. Pues ahí están en Unbox, para que ustedes vean todo lo que hacen, está bien rifado. Luego, obviamente, pues escalas, escalas comerciales, llaveros, piezas, estas son maravillosas. Estas piezas son increíbles. Hemos visto algunas, estas son ediciones de 1996, de... Bueno, son de metal, de hecho. Las hemos visto, les digo, en algunas ocasiones y están muy padres. Pero vamos a tratar de darle un poquito más rápido la vuelta, porque... Le voy a pedir a Chico que vea la cámara para allá. ¿Hacia aquel lado? Allí mero. Está lleno de gente, entonces tenemos que irle avanzando. Luego, por acá, bueno, hay más autos a escala. No vamos a poder pasar de este lado, definitivamente nos vamos a tener que ir por el lado del batimóvil. Por acá, bueno, pues la gente se está tomando fotos. ¿De aquel lado, acá atrás, donde estamos? Mira, nos está aventando cosas el aire. Espérame, Chico, porque si no, me llevo de nada. Nos está tirando. Mira, el carro de Chico, un Porsche. Un Ferrari, igual Porsche, un Ferrari. Y en rojo Ferrari, además. ¡Guau! Mira, Chico, está bien bonito. Sí, dice que se los prestó un ratito. Ok, luego por acá, bueno, hay tazas. Está Batman también por allá. ¿Cómo andas, Batman? ¿Acalorado? ¿Llevas todo el día así desde que llegamos? Desde las 10 de la mañana, sí. Todo sea por los niños. O sea, me imagino que te quitas el traje y está súper delgado de tanto calor. Espero haber bajado algunos kilitos, por lo menos, sí. Sí, 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 tengo fe en eso. Ok, no necesitas alguien, o sea, una botarga más grande que me quede. Tú pones tú y vas a terminar, pero seguro te lo rompo, no quepo. Pero aguanto otra horita, yo creo, un ratito más. Órale, pues, muchas gracias. Ahorita nos vemos. Gracias mucho. Suerte, diviértanse. Vamos a darle por acá. Luego, tazas, les decía, tazas más piezas sueltas de autos. Allá atrás hay algo de cetrería. Es como un club de cetrería, supongo. Tienen naves exóticas. Hay búhos y hay varias cosas. Ya las habíamos visto, creo que en alguna ocasión. Pero bueno, aquí lo pueden encontrar. Luego, acá, bueno, este exhibidor de Hot Wheels con piezas básicas. Entonces, perdón, por acá vamos a irle dando paso. Hay cosas de Batman, hay maestros. Estos se han vuelto bien populares últimamente. Son piezas no muy caras, de muy buena calidad y, pues, bastante bien hechas. Tienen mucho detalle. Quiero, quiero zapatrullo. Está bien padre, edición especial. Voy a tener que gastar mucho en esta ocasión. Hay muchas cosas que me gustan. La máquina del tiempo, autos de, bueno, American Classics, que son camionetas americanas clásicas. Hay algunas otras figuras también de Fast and the Furious. La máquina del tiempo. Hay dos de las máquinas del tiempo. Hay autos, perdón, para ensamblar de los Maestro Assembly Line. Que esos son como autos que tú puedes comprar y personalizar de la forma que tú quieras. Hay de los All Stars, que estos son ya carros antiguos. Este es un Volkswagen 1600. Que, bueno, está padrísimo. Está pintado para carreras. Vamos a tratar de hacer las tomas más altas para que puedan ustedes ver los que reflejan con el sol. Hay unos que todavía, de repente, nos reflejan mucho. Vamos a darle más para allá. Un juego de mesa de Batman, que trae el Batimóvil. Oh, edición limitada. Es el Blu-ray. De hecho, son los Blu-rays de la serie de televisión y trae su Batimóvil. Pensé que era un juego de mesa. Está bien bonito esto. Wow. Gas Monkey. Bueno, ya hemos visto también de estos. Final Run de Hot Wheels. Luego por acá. Oh, ya se están cayendo todas las cosas. Estoy tirando todo yo. Hoy vengo con todo a tirarlo. Vamos de este lado. Ya habíamos visto también en alguna ocasión que aquí puedes comprar las refacciones para tus autos. Tienen las llantas de goma. Tienen los metals. Aquí está Stands. Está en Cazafantasmas. Cazafantasmas, perdón. Hulk Buster de Iron Man. Tienen a los Power Rangers. Bernardo, te lo perdiste. Tienen a la Power Rangers rosa. Luego acá están los autos de películas. El Padrino. El General Lee, vamos de los Ducas de Hazard. Está también el Ecto-1. Y el Ecto-1 en la versión del... Bueno, es la misma versión prácticamente no. Pues sí es un Ecto-1, pero bueno, esta es la del Cadillac de 1959. Luego está Stay Puft. Que este es el monstruo o el fantasma malo de Malvavisco. Este no es de Malvavisco. Es Malvavisco, claro que sí. De la película de los Cazafantasmas. El casco de Checo. Te vamos a tener que disfrazar de Batman, Checo. Un día. A ver qué tal. Para bajar de peso, exactamente. Si tenemos que bajar de peso todos. Es una buena opción. Nuestro próximo canal de YouTube va a ser Botargas por los animadores de juegos, juguetes y coleccionables. Y nos vamos a poner bien flacos. Las Esferas del Dragón también, ya para no enredar al Checo. Por acá hay Steve McQueen. Está... ¿Qué es eso? Es un Hot Wheels de colección. Mira también en el rojo. Qué bonito. Serie de campeonato. Un Mustang Ford 2010. Y bueno, autos de cars que, como sabrán, todavía se siguen vendiendo en un montón de lugares. Y se van a seguir vendiendo durante muchísimo tiempo. Hay una pista de carreras. Aquí hay un par de pistas de carreras. Una corta y una larga. En donde los chavos pueden venir, si ustedes quieren traer a sus niños, pueden venir aquí a concursar. Y hacen carreritas. Eso se pone bien intenso. La verdad se pone bien padre cuando estás corriendo. Escoges a tu carro, el que crees que va a ganar, y sobre ese te vas. Luego venta de Hot Wheels básicos también. Algunos no nada básicos y otros medio básicos. Algunas series clásicas de Hot Wheels también. Hasta ahorita no he visto casi nada de otras líneas que no sean Maestro y Hot Wheels. Debe haber un poco más adelante. Mira, la máquina del misterio de los Hot Wheels de Scooby-Doo. Esa me gusta. El submarino amarillo también. Está por acá. Mira, mira. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué tal, amigos? Es una Schuko alemana. Schuko alemana. ¿Abre la puerta? Al 100%. Esta combi se maquiló en 1969. Pero el estado en el que se encuentra... Es perfecto. Es perfecto. Su costo no es nada barato, pero es una pieza altamente coleccionable. Wow. ¿Esta es tuya? Es mía, pero... ¿La vas a vender? La voy a vender. A ver quién se la lleva. No, bueno, está hermoso porque además no sé si vieron cómo abrió la puerta. La puerta abre primero hacia afuera y luego hacia atrás. O sea, si la sierra se mete. O sea, en cuanto la sierra se mete. Está hermosísimo eso. Si ves la marca, es Schuko Models. Hecho en Alemania. Y en esa época le ponían todas las especificaciones del auto. O sea, a cuántos kilómetros, corría y todo eso. Wow. Supongo que eres coleccionista de todo este rol. Efectivamente, tengo varias piezas, pero dije, voy a llevar esta pieza a ver si se puede vender. Wow. ¿Cuántos años coleccionando llevas? Llevo como 14 años. Ah, ¿y es de las más importantes que tienes? La verdad es que sí. Tengo ahí otras piecitas antiguas, pero esta es, mira, por ejemplo, estas dos. Los de, ah, pensé que los matchbox, ¿no? Estos son, también son matchbox. No, estos son Hot Wheels. Ah, no es cierto. ¿Hot Wheels ha puesto alguna vez? Sí, son, son, son caribes, Hot Wheels, ochenteras, pero ve el estado en el que se encuentran. Wow. Nunca vi ese modelo, ¿eh? No, 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 son piezas que las buscan los coleccionistas. ¿Alguna de los dos tiene un error de producción? Pues, bueno. Este está hacia adelante y este está hacia atrás. Pues ya lo viste tú. Exactamente. Está bien padre, además, porque tienes un error de producción que es rarísimo. Exactamente. Bueno, el control de calidad en ese entonces no era tan así. No era tan así, este, minucioso, pero aquí lo que vale es que ve el estado también en el que se encuentran. Sí, no, está en el... O sea, aparte de que son caribes, ¿no? Ya, sí, el hecho de que son caribes, la gente las busca. Sí, pues, caribe se hizo mucho tiempo en México, entonces, bueno, después se hizo en Brasil, ¿no? También en Brasil se fabricó. Pues, bueno, pues, son las de acá. Traes aquí, en México. No, está bien padre lo que traes también. Ve nomás los autos. Muchas gracias, ¿eh? Por enseñarnos eso. Muchas gracias. He visto tus videos. Muchas, muchas gracias. Muchas felicidades. Sigan adelante. Gracias. Gracias. Pues, ahí está, para que vean las... Te puedes encontrar una joya así, de la nada. O sea, esa es la ventaja de venir a estos lugares. Cuando son ese tipo de convenciones o reuniones, de repente te encuentras algo que en tu vida habías visto como eso, y dices, ok. ¿Cuánto? No sé cuánto cuesta y no iba a preguntar. Realmente no iba a preguntar. Pero, este, sí me dijo, era un poco cara. Pero vale la pena, porque no la voy a hacer volver a encontrar en ningún lado en esa condición. Luego, bueno, hasta bootlegos venimos a encontrar acá. Este, por ahí hay un montón de piececitas de bootlegos. Mira, ahí está el trooper de Star Wars. Por ahí están los Saiyajines. Ahí He-Man. Está Pantro. Allá atrás están los grandes que son Thor y está Hulk. ¿Qué más hay? A ver. Bueno, autos básicos de Hot Wheels. Vamos moviéndonos para acá, amigo Checo. Antes de que se nos junte más la gente. Luego, por acá, bueno, ediciones también exclusivas de Hot Wheels, que son, bueno, son ediciones de colección. Las que vienen en estos tubitos que están acá. Algunos Volkswagens. También igual los que estaba viendo ahorita Checo, que son las ediciones de la pintura como brillante, que también son muy bonitos. Vamos a ver. Mira, autos no tan básicos, porque estos ya son viejitos. Pero estos eran los autos básicos de antes. Estos eran los autos básicos de antes. Los que costaban un dólar. Sí, más o menos un dólar. Un Hot Wheels costaba un dólar. Ahora ya siguen costando un dólar, pero el dólar ya es diferente. El precio es distinto. Para nosotros ya es mucho más caro. También hay algunas otras figuras de, pues son coleccionables. Como aquí hay Looney Tunes, hay Tiny Toons, hay Simpsons, hay de Nintendo. Wow, creo que ya nos chocamos en el sentido contrario. Luego por acá, de aquel lado hay piezas sueltas. Hay pan por si quieres comprar, si tienes hambre. Vamos a darle por acá. Algo que nos han dicho luego las personas aquí es que deberían de poner un lugar para pintar uñas en la entrada y que ahí se queden las esposas cuando no quieren entrar a ver esto, esto debería ser padre. Hay mucha gente aquí, pero bueno, vamos a hacernos por acá. Hay un coleccionador. Eso que está ahí es un coleccionador de Hot Wheels para 48 piezas. Está muy padre eso. ¿Lo están vendiendo el coleccionador? ¿Cuánto cuesta esa pieza? Vale 300 pesos. ¿48 autos, verdad? Sí, es para 48 coches y van, se va abriendo. Ah, ok, mira, ahí está. Ya van poniendo los coches, entran así. Entran como de espaldas, ¿no? En reversa. Ajá, como de espaldas y bueno, pues lo usan mucho para los sueltos o custom o así, vas guardando ahí tus coches. ¿De qué año es este? ¿Sabes? ¿Es muy viejo o es muy nuevo? Este es reciente, del 2000 para acá. Y hay unas ediciones. Como esta que tengo aquí abajo, por cierto. Como esta que está acá, ya es, aunque es reciente, pero es una reedición, digamos, vintage, de unas series que salieron y ya un poquito más, más profesional. Ok, no, bueno, este está maravilloso. ¿Esto también lo estás vendiendo? Sí, también. Este vale 500 pesos. Este, bueno, es mi cuate, pero ya estábamos haciendo trato. Ya está haciendo trato. Dice, la verdad lo traía en 800, pero ya bajó a 500, igual y me lo llevo gratis. Es que bonito está, el reflejo detrás está padrísimo. Sí, no, pues son piezas que, bueno, uno como coleccionista lo que busca es ir acomodando ahí sus piezas en la casa y que luzcan un poquito mejor y cuidarlas. Claro, que no se vean en una mesa ahí aventada, ¿no? Que se vea padre. Es la idea que luzcan y cuando uno invita a sus amigos, bueno, que disfruten las piezas al igual que uno, no verlas en vitrinas, en estuches, así. Ok, maravilloso. Muchas gracias. ¿Eres del Club San Luis Pepe? Pepe López de San Luis Potosí venimos y, bueno, pues somos fan de su página también. Y, bueno, ahí nos pueden encontrar en la página de San Luis Hot Wheels Club y en una página que se llama Hot Wheels Vintage Toys. Este, también ahí de Facebook, ahí todo lo que quieran compartir, intercambiar, vender. Ahí estamos, ahí estamos. Ok, pues perfecto. Muchas gracias, Pepe. Que estés muy bien. Ay, estaba viendo ahorita que me estaba diciendo y levantó eso. Yo, dirigí por alguna razón mi mirada aquí abajo, trae un Corgi Toys de James Bond de la gente 007. Ve nada más el carrazo que trae ahí adentro. ¡Wow! ¿Esto es reedición, no? ¿No es? ¿Sí reedición? ¡Wow! Pues se ve increíble. O sea, se ve padrísimo la figura. Bueno, no es la figura de la caja, pues, me refiero a eso, pero está padrísimo la pieza. Luego, a ver, Checo, déjame jalar mi cablecito. Muchas gracias, joven, si no nos tropezamos aquí. Sí, ediciones limitadas, mira, también de acá, de el Australian Collectors Model de Matchbox. ¡Qué bonito está esto! ¡Wow! Luego, pues, más piezas sueltas. Por acá, a ver, nos van a enseñar algo. Esto me encanta. Cada que me dicen, mira, ven, te voy a enseñar algo. Muchacho que no sabes, ven a ver esto. Esto, platícame, ¿qué es? Es una edición de remolque y bicicletas, la marca Mayorette de los 70's. Las bicicletas vienen todas en plástico. Ahí se ve la marca francesa todavía de la... bueno, producidos en Francia todavía. ¿Las bicicletas son las originales de esa pieza? Sí, claro, sí, claro. ¿Cómo puede sobrevivir algo tanto tiempo? O sea, ¿la conseguiste tú y la guardaste o ya la compraste después? No, la compré, la compré recientemente. ¡Wow! No, está precioso. ¿De qué año me dices que es del 70's? ¿Es década de los 70's? Mediados de los 70's. ¡Wow! O sea, que más o menos tiene mi edad, como 25 años. ¡Wow! ¡Ay, se ríe de mí! ¡Eso es todo! ¡Muchas gracias! Luego, soldados de plomo. ¿Son plomo, ah? Es plomo. ¡Wow! Pintados a mano también. Ve nada más, qué hermosos están. Pues líneas básicas, vamos a ver un montón. Este, déjenme saludar, que uno se encuentra gente bien bonita aquí en Querétaro. ¿Qué anda haciendo, muchacha? Dando la vuelta. Bueno, acá vamos a dar de este lado. Venden también, este... Estos no son bootlegos, porque el bootlegos es aquel. Estos son como chinos, pero están padres también. Mira, traen piezas de varias cosillas. Ve nada más. ¡Wow! Para si te gusta armar piezas. Esto puede ser un avión y un auto al mismo tiempo. Ve nada más. Los niños eligiendo sus piezas. Por allá hay Hot Wheels. También tiene... Ay, tiene algo de Matchbox. Es que hay mucha gente para poder pasar. Ese es el pequeño detalle, que cuando vienes tienes que... O llegar temprano y verlo todo, o luego venir con tiempo, porque esa es la otra. Sí puedes venir todo el día, pero tienes que tener como más tiempo. Luego vamos a darle por acá. No vamos ni a la mitad, o sea... Empezamos ahí, no vamos ni a la mitad. Aquí hay gente que ya no ha llegado, pero que va a estar presente mañana. Luego por acá, ya los habíamos visto en algún momento, construcción de maquetas de varias. Está una de militares contra un robot. Ve nada más. Ok. Decidieron tirar al robot. Es un Transformer, básicamente. ¿Lo hizo usted? Sí, así es. Yo me dedico en mis tiempos libres a hacer maquetas, dioramas. Me gusta mucho la ciencia ficción. Y trato de hacer algunos de temáticos, de películas. Soy fan de Star Wars. Tengo una maqueta de Star Wars. Con razón está el halcón milenario de este lado, ahora entiendo. Entonces está esta, que es de los Transformers. Está esta de acá, que es de Star Wars. ¿Y usted lo hace como negocio también? ¿Lo vende estas cosas o no? Al día lo hago como para un gusto personal. Pero hay veces que a algunos amigos les gusta mi trabajo y me han pedido algunas cosas que les hago. Por ejemplo, he hecho baticuevas, cosas así. Ok, precioso. Y si alguien quisiera algo de lo que usted hace, ¿cómo lo encuentran? Mi número de teléfono aquí en Querétaro es el 55 39 82 45 47. Soy Marco Antonio Sánchez. Ahí está. Muchas gracias, señor Marco. Y pues bueno, aquí está el halcón milenario. Para que se den un ligero quemón. Qué bonito se ve. Más con la explosión y todo. Paz. Ahí está. Luego vamos a intentar ir avanzando para acá, mi amigo Checo. Porque ya nos bajó un poquito el sol de este lado. Si se dan cuenta ya bajó de este lado. De aquel lado todavía está el solazo. Luego este stand de aquí es un stand increíble. Que lo vamos a pasar así de rapidito. Pero va a haber una entrevista con ellos porque hacen una cosa pero increíble, increíble. Esto que ustedes ven aquí son autos de plástico. Y el acabado de la pintura es un acabado automotriz pintado sobre plástico. Que para la gente que sabe eso es completamente difícil de hacer. Y tiene algunas motocicletas y ellos hacen sus propias versiones o sus propios customs de algunas piezas. Entonces me contaban hace un rato que esta pieza y esas piezas son la misma. Solo que están modificadas de cierta forma para que se vean diferentes. Entonces vamos a venir con ellos porque todo esto que ustedes ven acá. Estas piezas que están en la mesa son piezas que ellos han hecho de alguna u otra forma. Y han terminado de completar. O sea tanto en acabado de pintura como incluyéndole o quitándole algunas cosas. Ok. A ver vamos a ver. Por acá está. A ver vamos a ver. Y hasta aquí vamos a llegar mira. Porque hasta aquí es donde están los autos, los camioncitos. Mira nada más. Qué bonitos están. Dicen no tocar y ahorita van a venir a dar un manazo. Entonces mejor lo vamos a dejar ahí. Pero bueno. Esta es una parte del recorrido para que ustedes lo vean, lo vivan. Se den cuenta de lo que pueden venir a encontrar hasta acá. Estamos en el Gómez Morín. Es un auditorio que está muy cerca del centro de Querétaro. Está en el centro de Querétaro. Y vengan. Este es el octavo. Este es el octavo reunión de coleccionistas de automóviles a escala de Hot Wheels de Querétaro. Así es que vengan a darse una vuelta. Todavía no llegamos ni a la mitad. Nos falta muchísimo. Espero que les podamos dar todavía un recorrido más hacia aquel lado. Porque está de verdad está muy lleno de gente. Pero los invitamos a que vengan. Acompáñenlos. Tráiganse sus piezas. Vengan a enseñaros lo que hacen. Vengan a preguntar cómo hacen ellos lo que hacen. Para que ustedes puedan hacerlo también. Y pues que se vuelvan coleccionistas como ellos. Gracias a chicos que están en la cámara. Yo soy Juan Manos. Nos vemos en un video más de Juegos Juguetes y Coleccionables. Cuídense mucho. Adiós.